Aaaaay Cual es esta? Jajaja Que vienes a hacer? Que vienes a hacer? Que quieres de mi? Que es curioso ver que tu orgullo has vencido No puedo creer No eres como ayer No eres como ayer Y que mal aspecto del trono No he caído No, no he caído No te lo di Fuiste mi querer Ya lo puedo hacer Mi amor ritual Hoy sería otra cosa Si hubieras Oído Quédate conmigo Ya la agarramos Si neta Costa Si hubieras venido Cuando te lo grabas Cuando te lo grabas Dale, dale Dale, dale No te aguantes ¡Aaah! No te la sabe wey Tú está bien, tú está bien Oye, ¿sabes? ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Yo solamente no tengo que darte ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres pedir perdón? ¿Quieres pedir perdón? ¡Ya la agarramos! 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 ¡No lo sé lo sí! ¡Fuiste mi querer! Fuiste mi querida Yo no puedo ser Ni mi amor Ni mi amigo Hoy sería otra cosa Hoy sería otra cosa Si hubieras oído Cuando te rogabas Cuando te explorabas Lloraste conmigo Hoy sería otra cosa Si hubieras oído Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma En el alma está grabando Contigo